hola gente cómo están hoy les traigo el unboxing del showroom especial de madres les cuento para los que no me conocen que mi nombre es marisa olier soy consultora natura en argentina pero todos me conocen como mario nature buenas cómo están antes que nada antes de empezar con el unboxing les quiero mostrar por si me voy a poner los anteojos para leer porque en el vídeo anterior si en el vídeo anterior no los tenía cerca y no les podía leer sobre el exfoliante de dátiles y canela si entonces les quedé viendo de si se enjuagaba o no para mí se enjuagaba pero no podía leer la letra chiquita ya está a esta altura de mi vida necesito anteojos así que dice que sí para utilizar con movimientos circulares aplica por todo el cuerpo excepto en el rostro y aprovecha el momento para relajarte enjuágalo enseguida y tendrás tu piel renovada utiliza hasta tres veces en la semana así que se enjuaga si eso era lo que les debía sí bueno dejo los anteojos y procedemos al unboxing de este tan esperado showroom no sé qué les pareció a ustedes a mí me gustó más inclusive que el del año pasado para mí el del año pasado estuvo bastante flojo si tengo tres cajas para mostrarles algunas más pesadas que otras la mitad de esto es pedido encargue y la otra mitad es para obviamente para el stock para tener más cerca de esa fecha en la ciudad hay que aprovechar más que ciclo a ciclo estamos teniendo bastantes aumentos no llegué a ver todavía en la revista de ciclo 14 pero la súper ya nos comentó en la reunión en el momento natura que se venían aumentos así que bueno decidí aprovechar porque quien no aprovecha en estos tiempos de crisis y paga de más esto es así así que bueno también les estaba diciendo eso a mis clientas que aprovechen porque es congelar precios pedir antes es congelar precios es así y además que ya te olvidás pedís y listo ya lo tenés guardado al regalo para cuando llega el momento y no estás a las corridas buscando a ver qué es lo que le puedo regalar y mostrar bueno acá vinieron muchas bolsas así vino esta cajita colorida si me gustan los colores que tiene tenemos por acá como les decía bolsas y bolsitas de todos los kits cada kit venía con su bolsa no recuerdo si los jabones los jabones no se no suelen venir con bolsas pero no me acuerdo después me fijan muchas bolsas y acá una suelta sin bolsita bueno a ver dónde voy a poner todo esto no lo sé por aquí bueno mis perras por ahí ladran de golpe porque generaron una bronca con las motos no sé por qué pero últimamente pasa una moto y se vuelven locas y parece que no sé el fin del mundo tienen que defender la casa a todas cosas así que bueno les voy mostrando lo primero que veo por aquí es un kit kayak y kayak vital este saben que yo no anoté cuáles son los premios pero no yo creo que este kayak es del kit sí porque acá viene el desodorante hidratante corporal aunque es kayak y kayak vital no así que no debe ser del kit pero bueno ya que estoy les muestro vino acá un kayak vital y lo voy a poner por acá después tenemos acá el hidratante corporal que les contaba si puedo si me dan los tiempos para hacerlo para editar bien este vídeo voy a tratar de poner cómo se llama la plaquita por aquí si la magia de la edición me deja por acá va a estar la la plaquita sí con el kit correspondiente este es el hidratante que viene en spray es bastante lindo si me gusta la idea de que sea algo más liviano y y bueno con la fragancia obviamente de kayak este es de 150 mililitros y se ve muy bonito está bueno acá tenemos otro más porque yo encargué dos para tener para el stock después acá lo que estoy viendo es de mora roja hija bauticaba pero veo que está todo mezclado así que me parece que hay cosas acá cosas en las otras cajas les voy a ir mostrando producto por producto igual les iré pasando las plaquitas sí bueno acá tenemos un body splash de mora roja hija bauticaba la verdad es que es una fragancia muy linda sobre todo ahora para esta época primavera verano que se viene frutal y linda así que está bueno para tener yo encargué del stock me encargaron uno no dos de estos porque son son los kits grandes y en esto más a ver si se les puede mostrar algo más acá hay un jabón líquido exfoliante sí también que venía en el kit a medida que voy sacando les voy a ir mostrando y venían dos productos más con esto así que dos son encargue que tengo justo acá una clienta me encargó 2 y yo encargué dos más para tener en el stock porque me pareció interesante estoy chusmeando en en mí en mi machete sí pero bueno acá tengo solamente con un mola roja más bueno después tenemos de frambuesa y pimienta rosa venía el body splash sí también es una fragancia tan linda está porque la pimienta rosa le da ese toque como extra si a la frambuesa la verdad que le hace resaltar la fragancia y queda muy linda y éste venía con una cajita de dos jabones y los jabones son cremosos nada más no son exfoliantes miraba por las dudas de algún uno cremoso y otro exfoliante pero no esto me lo encargó creo que mi suegra me encargó uno de estos porque a ella le gusta esta fragancia el año pasado no en la anterior le había regalado así un jueguito de cosas de frambuesa y pimienta rosa y le había gustado mucho así que este año se lo compró sola no sé todavía que le voy a regalar a mi suegra ya veremos y bueno y tengo dos más que encargué yo para el stock otro más acá y los dos jaboncitos me encantan las cajitas que vienen así de jaboncitos más chiquitas para sumar a los regalos si ya sea sueltos o junto con el body splash me parece que está muy linda la idea de la cajita así más chiquita así que la grande de cinco unidades bueno por acá también tenemos qué es lo que hay acá hay un frescor de capitú este frescor que es nuevo por si lo podemos abrir para mostrar yo me hice las uñas hace dos segundos antes de empezar con los vídeos y ya me las arruiné todas abriendo las cosas a volver a hacer de la junta casa bueno no lo puedo abrir no me deja bueno si me ven todas las uñas feas es porque acabo de arruinar abriendo la calle bueno es uno chiquito siempre chiquito de capitú es de 75 mililitros entonces ya llega a sentir en la fragancia así hay qué rico que es así nomás ya se siente es rico me siento un poquito flor dice floral leve con pimienta rosa delicadas flores qué rico y maderas agradables está bueno que no no lo conocía antes sino capaz que pedía también éste me lo encargaron me encargó una clienta venía con algo más pero no está ahora en esta cajita después encargue el kit de me un primero sí de humor este es un body splash y bueno no está acá el perfume pero venía el perfume con un body splash sí que me encanta el body splash cuando viene así con esta forma está tan linda y yo encargué dos así no me equivoco como para separarlos y porque se puede vender el perfume por un lado y el body splash junto con la crema desodorante que venía el hidratante que ahora se los voy a mostrar bien y me parece está realmente tiene un rojo muy lindo parece un globo parece un globito así que me gustó la idea es un perfume que se vende bien es una fragancia muy linda así que bueno aproveché compré dos estos creo que no me encargaron no me encargo nadie y les muestro el hidratante corporal como viene es de dos es de 100 mililitros más chiquita también es el rojo intenso y bueno está muy bueno cremita body splash para llevar en la cartera a todos lados me parece súper práctico como regalito me parece joya y poniendo a la cargada a ver acomodando un poco para que me entren más cosas después tengo que hacer orden de todo esto como dar todo cuando saque todo bueno uno de los premios de franja del ciclo no este es un premio de es un repuesto de esencial exclusivo femenino está bueno de 100 mililitros no lo voy a abrir ahora en este momento pero está muy bueno es algo que está bastante caro para tener en stock está bueno el vencimiento vence en mayo del 2027 o sea que tengo tiempo de venderlo porque sé que no es un producto que se va a vender al toque pero sé que se va a vender porque es un perfume muy lindo el exclusivo femenino así que me gusta bueno esto tenemos esto es un jabón líquido para el cuerpo de maracuyá que seguramente viene con su kit y ya se los voy a ir mostrando ya que lo tengo acá a mano después se los voy a ir mostrando un biografía asignatura este es un plan B del biografía clásico en realidad tenía dos clientas que me encargaron del biografía el kit de biografía clásico este pero qué pasó se podía pedir uno solo por consultora así que dije bueno le pregunté a una de las chicas si quería cambiar por alguna de las otras opciones me encargó este sí así que se lo pude pedir pero cuando quise pedir cargar el otro biografía el clásico no me dejó porque me dijo uno por uno por consultora así que voy a ver si ahora en la próxima lo puedo pedir aunque sea aunque venga más tarde porque no es regalo para su mamá ella lo quiere para ella misma la clienta así que no es que lo necesita ya ya para tenerlo para el día de la madre así que aunque sea atrás voy a ver si lo puedo conseguir aparte así que pobre lo había vino a sentir la fragancia y todo pero bueno no se lo pude conseguir bueno primer cajita vacía vamos a la segunda abrimos todo para largo hagan pausa mientras tanto háganse un matecito tómense un café si laven los platos mientras miran el video hagan alguna cosa para no aburrirse porque son tres cajitas no tanto pero entre que uno se escribe y todo esta casa tiene más cargada la otra tiene puras bolsas bueno les muestro aunque tratando de que no se me caiga nada más o menos bueno tenemos acá un repuesto lo primero que veo acá un repuesto de Ecos Maracuyá de Frescor este sí es un premio de la tercer franja de premios del ciclo porque como este es el segundo pedido sería del ciclo ya me fue sumando así que acá tenemos este repuesto que va a quedar para el stock por supuesto acá están los perfumes me voy primero así que son los clásicos de 75 mililitros son eau de toilette sí a ver si no metí a la pata estos venían junto con el body splash así que les mostraba que era redondito que parece un globito y la crema hidratante de 100 mililitros lo que yo les decía es que está bueno este kit con varios productos porque si uno quiere los puede separar y vender más económico el body splash aparte junto con la cremita y el perfume aparte y acá está el otro sí me voy primero ponemos por aquí bueno acá que veo estas dos son kayak jabón líquido del kit de kayak de kayak clásico hermoso miren lo que es es grande es de 200 mililitros las letras en naranja también el producto es en naranja no se veía bien y la consultora está medio chicata así que no leía que era de 200 mililitros es bien grande me encanta este kit también me parece que está bueno para separarlo lo mismo que con el nuevo primero acá tenemos los dos si se acuerdan que yo encargué dos si estos jabones líquidos vienen con el hidratante corporal casi tiro todo con el hidratante corporal más los perfumes que ahora los voy a sacar y se los voy a mostrar si no se me caiga que están por aquí abajo ya los vi ya los vi acá están kayak clásico femenino vendible en cualquier época del año sobre todo primavera verano porque ustedes saben que los kayak como que sus fragancias son frescas se invitan al movimiento así que es como que su momento es ahora si más que nada pero hay gente que lo usa todo el año y está perfecto es como les digo siempre está perfecto por acá arriba y seguimos con qué cosa que tengo acá tengo un kayak solito un eau de toilette de 100 mililitros sí que venía solito aparte porque otra clienta me pidió solamente el kayak se quería solito así después tenemos acá de mora no granada y flor de mora venían unos kits de crema para el cuerpo jabón y creo que algo más crema para manos ahí están los tres productitos jabón como dije crema para el cuerpo si esta es de 80 mililitros si es chiquito el jabón es de 90 gramos es un solo jaboncito y una crema para manos si estaba mirando a ver si no venía con factor solar porque vieron que las cremas para manos de todo día la única que viene con factor solar 20 es la de nuez pecan y cacao si las otras no vienen bueno esta tampoco con factor solar interesante así que me gusta es un kit económico así que está bueno por eso compré dos de estos también creo que alguien más me encargó también de estos si hay una cliente que me encargó así que deberían haber tres kits acá y acá hay dos cremas de manos más y dos jabones más y un sol una solita crema más de cuerpo así que me estaría faltando una cremita de cuerpo más a ver vamos empujando para atrás para atrás dijo la salla bueno que me imagino que debe estar en la otra caja bueno por acá tenemos de maracuya jabón líquido para manos y también néctar para manos que venía en este formato que está muy bueno para tenerlo no sé yo digo en la cocina porque uno yo tengo la casa que ya salgo cocina comedor living así que me lavo las manos como cremita y ya salí pero como para tenerla así en el baño está muy bueno así las dos te lavas las manos crema y afuera vamos a poner este lado vamos a empezar a completar acá este me encargaron uno yo no pedí de esos acá tengo el jabón me parece que está pegoteado pero vamos a ver si es eso o es otra cosa acá hay una crema para manos de maracuyá esta cremita seguramente que viene con el otro producto que yo les mostré acá que es un jabón para el cuerpo es otro kit esta es la clásica cremita de maracuyá de manos nada más que tiene otro otro packaging otro diseño por el especial de madres y tenemos acá uno de mora roja y jabuticaba un body splash que era de estos kits grandes le faltaba uno por acá tenemos hablando de Roma la crema para manos de Nuestra Cani Cacao lo que yo les decía esta es es la única fragancia de las cremitas para manos de todo día que viene con factor solar 20 es un montón porque estás hidratando tus manos estás cuidándolas del sol y ustedes saben que las manos se arrugan mucho les muestro mis manos se arrugan mucho porque a veces nos olvidamos nos ponemos protector solar en la cara nos ponemos protector solar en el cuerpo y a veces ni siquiera pasamos por las manos le ponemos otra crema pero está bueno tener esta que tiene el factor solar para mí suma un montón para una crema para manos y aparte tiene un aroma muy rico no es pecanica acá así que bueno acá tenemos un desodorante aclarador que debe estar de premio venía así venía junto con la crema para manos después tenemos acá una crema iluminadora para el cuerpo de mora roja y jabuticaba esta crema tiene unos pequeños destellos cuando te la ponés en la piel te deja unos pequeños destellos así que me encanta como para usar así en el veranito que vos salís a la tardecita noche con los brillitos me encanta para resaltar el bronceado y aparte la fragancia es súper rica esta venía junto con el hit con la crema de cuerpo que tenemos acá más los otros dos productos que les mostraba el body splash y el jabón líquido exfoliante así tenían cuatro productos en el kit así que acá están las otras cremas iluminadoras me parece genial esto porque no sale siempre y hay y hay bastante gente que busca las cremas iluminadoras que tengan así ese brillito apenas está muy bueno y por acá tenemos una crema corporal tipo loción de Capitú que venía junto con el frescor de Capitú que debe estar en algún lado acá que se los mostraba antes así que es chiquitito que tiene el aroma floral así que seguramente esta crema tiene también sus mismas fragancias floral se terminó esto vamos a la tercera caja vamos a ver si le puede andar más o menos no está tan pesada pero estaba incómoda bueno tiene me llamó la atención porque tiene le pusieron un papel que dice 13 les muestro para que no digan esta mujer está loca bueno ahí no se ve porque está escrito con lapicera en la etiqueta rosada dice 13 no sé algún código interno como sea gracias a dios vinieron todas juntas las cajas porque la verdad es que en el ciclo anterior una semana vino una caja otra semana vino otra caja por lo menos pude hacer el unboxing en completo porque yo ya estaba pensando que si venía de la misma forma que vino la semana pasada el ciclo pasado les iba iba a empezar a grabar de a poquito llegaba a una caja grababa guardaba el video y llegaba a otra y grababa y así en cuotas el unboxing así se ve la cajita esta más colorida tirando a naranjita porque tenemos los jabones de feliz día así nuevitos esta caja es de 5 unidades si se los voy a mostrar bien ahí dejo espacio un poquito para la plaquita esta cajita viene de 5 unidades cosa que por lo general este tipo de cajitas de feliz día viene de 4 unidades si así que por eso estaba un poquito más cara porque aparte la presentación que le dan a esta cajita que no es lo mismo que las otras cajas si ven tiene como un troqueladito acá que se levante queda como una cajita me encanta como una canastita y la fragancia es de macadamia romero y salvia y avellana y cassis o sea tenés 3 fragancias si tipo un surtido digamos en una cajita de jabones me gusta tanto para el día de amagro como para cualquier otro día especial gracias bueno a ver donde más meto cosas yo encargué 4 porque la verdad es que tengo bastantes jabones estuve encargando el último tiempo así que solo encargué 4 para tener porque la verdad es que los jabones se venden no importa el formato que tengan para regalo o se venden igual con cualquier formato que estén pero está lindo tener algo diferente de vez en cuando ¿no es cierto? bueno acá veo ya armaditos otros años venían todos separaditos y había que armar la caja los kits de cremas de manos de castaña y de maracuyá ya vienen todo armadito está muy bueno dice en este regalo nuestro encuentro con la selva porque ustedes saben que la línea está muy ligada a la selva amazónica con sus activos en este caso castaña y maracuyá me encanta está muy lindo yo encargué dos para tener en el stock me parece espectacular como regalo tanto para el día de la madre como para otro tipo de evento cumpleaños o lo que sea y una clienta me encargó otro bueno por acá tengo también otra cajita que también me la encargaron si no me equivoco si una clienta me encargó una de las cajitas de jabones de feliz día también ya no tengo espacio como en el horno por suerte se está acabando acá está la otra cajita que me faltaba de crema para el cuerpo de granada y flor de mora sí que estaba por aquí y acá está lo de mora roja y jabuticaba que me faltaban jabón líquido exfoliante y que me faltaba mostrarles de los kits que ya había encargado es bastante para acomodar acá hay una crema corporal de 400 mililitros de maracuyá así que viene también junto con los otros productos que les estaba mostrando también de maracuyá me encanta con el jabón líquido y la crema para manos la vamos a poner por acá y por acá tenemos crema de mora roja y jabuticaba las corporales que faltaban para los kits para armar esos kits que quedaban ahí acá hay otra más y por acá tenemos un esmalte de fases que es franja del segundo premio de las franjas de premios el segundo premio vino en color verde para marivo interesante el verde así que no sé si quedaría para el stock ok porque acá con mi hija somos muy fanas de los esmaltes así que no sé qué es lo que haremos con este esmalte que vino de premio y tengo por acá un perfume humor a doys que creo que es por pasar pedido si por las franjas de showroom si no me equivoco obviamente este va a quedar en el stock si es masculino es una fragancia muy linda muy vendible y está bastante bien el precio para lo que es el perfume así que está bueno bueno se acabó al fin ya llevamos más de media hora así que gracias a Dios ya terminamos si no si tenía más pedido iba a tener que hacer como por capítulos del unboxing así que bueno esto es todo lo que llegó cuéntenme cómo les fue en el showroom si pudieron pasar pedido enseguida yo la verdad que pasé en el minuto cero ya estaba sentada en la computadora con todas mis cosas con el pedido armado y bueno se trababa se sacaba de la página lo típico siempre de todos estos pedidos especiales sí pero bueno como a la una menos veinte más o menos terminé de pasar pedido así que no fue para tanto yo recuerdo que un año yo no me acuerdo hace como dos o tres años atrás fue un caos yo estuve no sé como hasta las tres de la mañana tratando de pasar pedidos porque se trababa muchísimo la página y aparte había muchas personas o sea somos un montón en cada sector y bueno la página se traba y bueno se ve que han renovado un poquito pero no se trabó tanto esta vez pero había que tener mucha paciencia uno ponía enter para cargar los productos y había que esperar un poquito así que bueno pero estuvo bien conseguí todo menos el biografía como les contaba el biografía clásico y voy a ver si lo puedo conseguir ahora cuando pase un segundo pedido de ciclo si es que junto un poco de pedido porque como ven invertí bastante para tener en este pedido así que ya no me queda tanto como para pasar un segundo pedido de ciclo aparte se viene el pedido ciclo 14 que me imagino que voy a tener sus novedades como cada ciclo todavía no la vi pero me imagino que voy a tener cosas interesantes así que bueno me toca sentarme a repasar todos los números y a ver qué es lo que puedo hacer y si no de última bueno para conseguir el perfume de esta clienta paso pedidos exclusivos de ese perfume en la tienda online ya veré también me tengo que sentar y chusmear a ver qué es lo que hay en la tienda así que bueno gracias si llegaste desde esta parte del video contame como te dije cómo te fue si pudiste pasar pedido y todo y nos vemos si Dios quiere en la próxima si Dios quiere un segundo pedido de ciclo 13 y si Dios quiere más todavía un primer pedido de ciclo 14 ya veremos nos vemos en la próxima chao un segundo pedido